Ya quiere todo o nada, ya quiere todo o nada, todo o nada, todo o nada Alguien que no la merecía ya la tuvo, ahora no quiere ni un man inmaduro Que la vuelvan a engañar eso está duro, quiere novio pero no hay apuro Ella sabe que está dura, pone una foto y el DM se la satura Pocos están a su altura y no se cree más que las demás pero igual quiere todo o nada Si no va a tratarla como diosa y todas esas cosas entonces nada Si tú no va a darle lo que quiere cuando quiere entonces nada Ella no está desesperada, ella no está desesperada, ella no, ella no está desesperada Por alguien que valga la pena va a esperar Pa' esos idiotas que joden y no dan espacio ya no está Nada de eso está en su lista, sale con la amiga si quiere y cuando ella quiera y donde quiera Se queda así porque no es masoquista y no insista Ella está en otro norte, ella no jode con ningún niño torpe Cuando esté lista va a mirar opciones y si no sirve pues hasta la vista Todo o nada Si no va a tratarla como diosa y todas esas cosas entonces nada Si tú no va a darle lo que quiere cuando quiere entonces nada Ella no está desesperada, ella no está desesperada, ella no Ella no está desesperada, por alguien que valga la pena va a esperar